Este caracol blindado es real y básicamente está blindado porque toda esa parte negra es hierro. Te presento al caracol volcánico y vas a flipar con él. Y es que este caracol fue descubierto en 2001, en estas fumarolas de aquí que son ricas en hierro y que se encuentran en el océano Índico. Pero lo más sorprendente de todo es que se encontró otra población diferente, es decir, eran la misma especie pero sin esa armadura de hierro. Esta vez en otro sitio hidrotermal también, pero que era bajo en hierro. La pregunta es, ¿por qué siendo la misma especie uno puede formar eso y el otro es incapaz de formarlo? Y la otra pregunta es, ¿qué ventajas evolutivas aportan esas escamas de hierro? Pues parece ser que debajo de esas escamas hay una serie de bacterias simbióticas que hacen que el sulfuro y el hierro reaccionen formando sulfuro de hierro que es de lo que están hechas esas escamas de ahí. Esto es bastante curioso porque lo normal es que los animales utilicen el calcio para realizar sus conchas y esas cosas. Pues no, este ha roto todos los esquemas. Pero porque este siendo la misma especie no puede generar...